A las 48 horas de asumir el mando en Argentina, el presidente Javier Milley, a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer las 10 medidas del plan de ajuste o tratamiento de shock con el que su gobierno espera sacar al país de su grave crisis. No hay alternativa al shock, había dicho Milley en la ceremonia de Asunción, y desde entonces el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, repitió que estas medidas de urgencia son inevitables para lograr el déficit cero y evitar una catástrofe de hiperinflación. El gobierno, en todo caso, no ha ocultado el hecho de que el país estará peor por un tiempo antes de experimentar una mejoría. La incertidumbre está en saber cuánto durará este tiempo de gran sacrificio. Entre 10 y 18 meses, afirman desde el gobierno, que tomará superar el shock. La verdad es que resulta imprudente en Argentina hacer futurología, le dijo a nuestro diario el analista político argentino Gabriel Slavinsky. ¿Cómo es que el plan de medidas impactará directamente en el bolsillo de los argentinos? Además de la devaluación del 50% del peso, habrá un recorte de los generosos subsidios estatales al transporte, la energía y el combustible desde enero o febrero del año que está por entrar, lo cual redundará en el aumento de las tarifas de gas, electricidad y otros servicios públicos. ¿Qué es lo que subirá más? Carlos Tiscornia, director de Aceite Consultores, apunta que va a haber un malestar y bronca obvios por la disparada del costo de vida y cree que en el transporte van a ser más acotados los aumentos, pero que las mayores complicaciones van a ser en la parte de energía. Además, también se ha suspendido la publicidad estatal en medios de comunicación por un año y se va a reducir la cantidad de empleados públicos. El objetivo es recortar unos 25 mil millones de dólares del gasto público, es decir, el 5% del PBI del país, en un intento por revertir un déficit fiscal crónico en la tercera economía más grande de América Latina por detrás de Brasil y México. ¿Cómo ha tomado la calle estas primeras medidas? Pues entre la resignación y la angustia, como coinciden las agencias de noticias y los analistas. La mayoría de ciudadanos es consciente de que Milley ganó por o a pesar de sus promesas de ajuste. No queda otra que aguantar, dicen muchos de los quienes están acostumbrados a un contexto de constante alza de precios de alimentos, vestimenta y educación. La inflación actual en Argentina es de 160% anual, pero Milley ha advertido que la subida de los precios viajará a un ritmo de entre 20 y 40% para los meses entre diciembre y febrero. Todo ello en un país donde la pobreza afecta a aproximadamente el 40% de la población. Lo que definitivamente no va a tener Milley es esa luna de miel de 100 días que suelen tener los gobiernos entrantes en muchas partes del mundo. De hecho, esta semana seguramente enfrentará su primer desafío en las calles, con manifestaciones convocadas por movimientos sociales y sindicales contra los ajustes y en conmemoración de las víctimas durante los disturbios y saqueos por la severa crisis económica que vivió Argentina hace exactamente 22 años.